buenos días mis bellezas cómo están miren me voy a hacer un maquillaje voy a ver qué sombras uso ahora aquí tengo todo ya listo encontré la caja de pestañas que me había dicho mi hija y las tenía ella aquí están miren lo que me gusta es que no son así bien grandotas ni son tan tan hay a ver y ni son tan tupidas es lo que me gusta todas estas son puras pestañas todas estas puras pestañas puras pestañas son miren déjame les enseño bien puras pestañas puras pestañas son todas estas y ahorita metro ver estas que son iguales no todas son iguales pero ya quité una para ponérmela vamos a ver cómo me quedan aquí tengo todo listo para empezar me hacer mis tips de maquillaje aquí tengo la otra bolsa con con las demás pinturas adentro esta es la la caja de de esta de estas sombras así que vamos a empezar en esta bolsita tengo un pintalabios aquí tengo el cepillo lo voy a quitar de la mesa tengo un pintalabios aquí en esta bolsita que es color rojo a ver si me lo pongo se me cayó y no la encuentro dar de otra bueno o que la canción que está y friga dónde está pues aquí está a ver si no se le cayó ya el pegamento no me agarra bueno a ver si me la puedo poner eh no les aseguro mucho ok dónde está el pegamento a ver a ver a ver a ver quiero ver ay no puedo pero déjenme traer el otro espejo ok mis amigos ya me puse las pestañas no me quieren pegar bien no sé por qué miren me acabé cada uno de estos trae desde cuatro dos pares ok me acabé aquí me acabé 1 2 no un par dos pares tres pares cuatro pares cinco pares seis pares siete pares siete pares y ocho pares y medio me acabé queriéndome las poner toda batalla y batalla no me quedaron muy bien no quieren pegar bien no sé por qué miren se han emperrado miren se han emperrado lo que me gusta es que no están muy tupidas es como les dije miren que no están muy tupidas es lo que me gusta o sea muy largotas no tupidas muy largotas eso es lo que me gusta ok ahora me voy a poner un poquito de rubor hasta el hasta el de este no quieren pegar muy bien se me están despegando hasta el de este hasta lo hasta el cómo se llama hasta el charon se me estaba cayendo de lo que estaba batallando pero bueno no me las quiero pintar porque yo pienso que se me van a caer si me las pinto pero lo que lo que les quiero decir es que cómo cambia el ojo con las pestañas postiza miren oh si cierro a ver siento que se me está cayendo a ver bueno parece que no no me las no me las puse bien porque les digo que no agarran bien miren no sé por qué no quieren agarrar bien yo creo que como dice la buen que ya traen el pegamento pero yo creo que no que no traen el pegamento ya porque si trajeran el pegamento no estuviera no estuviera batallando tanto no hubiera batallado tanto entonces no me las quiero pintar porque si me las pinto siento que me las voy a mover miren ese me está despegando de aquí está un poquito para acá no la voy a mover así la voy a dejar mejor no más para que se den cuenta como si me las pintara resaltar al más pero no me las quiero pintar porque se me van a caer no más para que se den cuenta les digo cómo resalta el ojo con las pestañas postizas ok es lo único que quiero que se den cuenta nada más ahí están pegando la luz aquí con este espejo mmm a ver a ver a ver mmm no se falta la luz otra vez ok no me voy a delinear tampoco los labios estos son los tips de maquillaje que yo hago para mi que a mi me funcionan ok a mi me funcionan a la mejor a otras también les funciona a la mejor a otras no y así sucesivamente pues así sucesivamente mmm ya saben que lo que a uno le funciona a otras no y así entonces de este este es para pintarse la línea aquí del ojo pero si me pinto la mentada línea se me van a caer las mentadas pestañas ese es el problema ese es el problema miren ese es el problema entonces voy a ver ah voy a ver si me la puedo pintar un poquito miren ay ya se me subió para arriba esta pestaña a ver espérenme espérenme poquito espérenme poquito miren ya se me está despegando lo que les digo entonces me voy a pintar un poquito nada más la línea del ojo abajo a ver esta tampoco no tiene punta ya no tiene punta nada se me está despegando esta pestaña déjenme la hago para abajo así mira me la me la bajo me la bajo y se me sube otra vez se me está despegando bueno así me la voy a dejar un poquito nada más para que vean lo que cambia el ojo con las pestañas postizas mis amadas se me está cayendo ok se me está cayendo porque necesito el pegamento no trae nada del pegamento como me había dicho el agua en no lo traen estas me voy a poner un poquito de bronce ok lástima que no me las puede pintar lástima porque si hubiera visto un poco mejor un poquito nada más no me quiero poner mucho ahí está miren ahí está a ver déjenme me acomodo un poquito nomás esto 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 y ya déjenme le quito aquí pintura ok ah no me quedo no me quedo muy muy delineada la boca porque no me no me delineé los labios ok no me delineé los labios por eso no me quedo muy delineada la boca así nada más me lo puse porque ay dios mío bueno mientras no se me caiga la pestaña todo va a estar bien ok lástima que no me las pude pintar lástima que no me las pude pintar para que para que me resaltaran más y esta es la que se emperrado que se quiere caer esta es la que se emperrado se quiere caer miren este color de labios necesitaría delinearme los labios para que me quede bien pero esta es la que se emperrado esta pestaña que es la que se me quiere caer pero miren así me quedo no está muy recalcado el maquillaje porque ya les dije que son los tips que yo uso para que no me quede muy recalcado el maquillaje porque no me gusta hacérmelo recalcado tampoco entonces es la manera en que yo uso en que yo me pinto y desde y siento yo siento no sé a lo mejor estoy bien o estoy mal ustedes opinen ustedes díganme a lo mejor no está bien a lo mejor le hace falta pero yo siento que apenas para las jóvenes que desde que se pueden como se dice que se pueden poner más maquillaje apenas yo siento que para ellas ok no para mí porque pues ya como les digo ya desde la jovencita a las jovencitas pues le luce todo tipo de maquillaje que se pone que se hacen porque pues si se lo saben hacer pero estos son los tips que yo uso para mí para mí entonces a mí me funcionan a mí me han funcionado me gusta como me quedó lástima que no me puedo pintar las pestañas para que me resalten más no me las puedo pintar pero con las pestañas lo que yo siento también es que la cara no se me ve tan gorda porque como el ojo se mira más grande entonces no se me ve tan gorda la cara mire ya había sacado para pintarme las pestañas no me las voy a poder pintar porque se me están mueve que mueve mueve que mueve que mueve entonces no me las voy a poder pintar pero así me quedó el maquillaje miren miren la sombra no sé de qué color quedó la sombra pero yo utilicé rosita utilicé se me hizo que no sacaba mi trabalenguas utilicé el rosita este este rosita junto con a cual otro junto con a cual otro junto con este con este color perla y este también usé este 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 también usé son los colores que usé para hacerme la sombra me quería poner un color así oscuro aquí pero no no me daba necesito ponerme un café para que de este para que para que me 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 resalte pero pues ya tengo los párpados cafés es para que me voy a poner un color café no creen ustedes así me quedo mi maquillaje mis tip mis tip muchachas ok que yo uso lo que voy a hacer 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 para poder me las poner bien entonces así me quedo por talle ya me bañe de este meses me voy a poner el maquillaje y me voy a hacer el mago que voy a cambiar para ir el mago que no lo voy a hacer en la paket ya me acabé en la caja que tiene aquí la wendy que ya me acabé en no sé cuántas ya las contamos pero creo que valió la pena si me las ya les vuelvo a decir lo mismo, si me las pintaran me resaltaran más las pestañas pero miren esta miren, esta se me está despegando de este lado y no me la quiero mover realmente para no que no se me caiga por eso no me la quiero mover realmente para que no se me vaya a caer entonces así me la voy a dejar ya que se me caiga cuando ande en el morpo y que se me caiga ya me quito la otra y se me cae así que así me quedo mi tip de maquillaje espero que ustedes también muchachas también mis amigas, mis bellezas hermosura, también hagan sus tips hay que atreverse a hacerlo para ir aprendiendo poco a poco es lo que yo les digo que es lo que yo uso mis tips de maquillaje es la manera en que yo me pinto one more time again entonces a mi me gusto como me quedo este color también porque no me lo recalqué mucho el color de los labios no me lo recalqué mucho entonces resaltan les digo que con las pestañas postizas los ojos se miran más grandes y si se dan cuenta me pinté la línea y no me están resaltando los cachetes como otras veces ¿por qué? porque la pestaña hace que el ojo se abra más por eso entonces cuando es la primera vez que yo me pongo pestañas postizas nunca me había puesto es la primera vez que yo me estoy poniendo yo sola me habían puesto pero pues las muchachas que saben ponerlo pero es la primera vez que yo me voy poniendo entonces nunca lo había hecho pero siempre hay una primera vez así que ustedes también atrévanse atrévanse a hacerlo atrévanse las invito a que a que atrevan atrévanse a hacerlo y nada más hay que comprar el pegamento no sé si hay algunas pestañas que ya lo traen la Wendy me dijo que esta lo traía no lo trae nada porque se me está cayendo esta pestaña se emperró no sé cuántas veces me cambié esta pestaña por eso me acabé tantas cajitas porque lo bueno es que bueno me acabé tantas cajitas lo bueno es que tiene este paquete la Wendy de pestañas postizas ok entonces les digo con el con el si se dan cuenta miren como que el ojo se abre más con la pestaña postiza así que mis hermosuras así me quedó este tip de maquillaje que yo me hago para mi misma y me dije a mi misma te ves bien Claudina jaja te ves bien Dina Blocks Dina entonces les digo cada quien tenemos los tips de maquillaje verdad ustedes tienen sus tips yo tengo los míos a mi me funcionan pero todos lo podemos hacer todas lo podemos hacer ok así que de este no hay que así que de este les digo no hay que quedarnos ahí atrás sino tratar de hacerlo tratar de hacerlo y nosotros mismas vamos aprendiendo nosotros mismas vamos aprendiendo como irnos arreglando un poco más ya les dije que a mi no me gusta el maquillaje muy recargado o sea pintarme un montonado no no me gusta eso es para las jóvenes ok yo siempre me pinto poco trato de no pintarme mucho porque como dicen como dicen en Hollywood menos es más así dicen en Hollywood no menos es más o sea ellos quieren decir que mientras menos maquillaje te pongas es más que quiere decir que te miras mejor porque no traes las tortas de maquillaje ni trae las tortas de sombra a eso se refieren ellos ok así que mis mis corazones mis hermosuras mis bellezas que tengan un hermoso y bendecido día en este maravilloso día este es lo que les digo mi tip de maquillaje voy a recoger todo el arsenal que tengo aquí para irlo a guardar ya saben ya les dije para qué utilizo los cotonetes es para quitarme el exceso así que se me va para arriba del deste para eso los uso los cotonetes así que ustedes también ustedes también lo pueden hacer vayan tratando poco a poco y yo lo hago yo lo hago yo trato poco a poco yo lo hago y pues a mí me gusta como yo me maquillo a lo mejor a muchos no y a lo mejor a muchos dicen bueno que feo que esto pero a mí me gusta a mí me gusta hay de gustos a gustos ¿no? entonces hay de gustos a gustos y qué es lo que pasa si tú te sientes a gusto con el maquillaje que no te pones tanto y que te haces está bien está bien no hay ningún problema ¿me entiendes? si tú te sientes a gusto y muchas veces uno se mira un poco bien o se mira bien o se mira bien definitivamente y muchas veces te dicen ay no te miras bien ¿por qué? porque ustedes saben que la envidia está flor de piel por todos lados ¿ok? así que si ustedes se sienten bien con el maquillaje que ustedes se hacen pues qué bueno qué bueno es porque saben hacerlo y si no pues las otras estamos aprendiendo también los demás estamos las demás no los demás las demás también estamos aprendiendo a hacernos los tips de maquillaje como nosotros creemos que nos que nos queda un poco mejor que nos que se nos vea un poco mejor entonces por eso les digo es 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 bueno ponerse pestañas postizas porque ya saben que que miren que el ojo se mire más grande miren ya se me subió otra vez para arriba pero si la voy a dejar ahorita me la voy a componer ahorita que vaya al mall también voy a comprar un de este una un pegamento para pestañas es lo que voy a es lo que voy a buscar también y desde así que mis hermosuras mis bellezas mis chuladas todo lo que termine en hadas y si son hadas también entonces cuídense que Dios me los bendiga mucho este es un tip que yo este es un tip de maquillaje que yo hago para mí ustedes hagan el suyo empiecen a como se dice empiecen a ay como se dice la palabra empiecen a probar por ustedes mismas es como un amigo gay que yo tenía allá en Hermosillo que dice que a veces que es ay no me jales tan recio ay le decía yo no la belleza cuesta mamita me decía la belleza cuesta y si que la belleza cuesta eh porque miren como batalla uno para ponerse las pestañas postizas batalla uno muchísimo batalla las que ya tienen práctica pues lo hacen rápido pero las que no tenemos pues no así que de este necesitamos agarrar más práctica ok así que bendiciones a todos ok cuídense y ya saben compartan el video si les gustó compártanlo de este suscríbanse al canal y de este y suscríbanse al canal denle like al video también si les gustó y ya saben que suscríbanse también para que concursen en el concursen para que participen en el sorteo de de maquillaje que del kit de maquillaje que voy a hacer ok así que bendiciones cuídense mucho ok bye bueno mis bellezas así me quedó el maquillaje que me hice a mi me gustó como me quedó y me puse esta blusa para que vean como resalta la sombra que me hice con este color que a mi me gustó mucho como como se mira si les gustó como me quedó déjenme sus comentarios ok ahí en la cajita déjenme sus comentarios si les gustó como me quedó a mi si me gustó realmente y ya les dije que bueno a mi me gustó pero si me hizo falta luz ya saben que tengo el foco fundido se los dije como 500 mil veces no a la mejor de este yo me lo veo bien a la mejor porque me hizo falta más luz pero a la mejor no pero realmente si me gustó si me gustó no mucho no mucho rubor no mucho rubor no tan recalcado ya les he dicho que a la mejor hay muchas muchachas que les gusta recalcado pero son muchachas son jóvenes y se les mira bien y miren hasta con lentes parezco licenciada parezco licenciada con los lentes bueno déjenme sus comentarios ya les dije déjenme sus comentarios vean como resalta el color este esta sombra con esto vean como resalta y realmente si realmente a mi me gustó ustedes traten lo de hacer también con las pinturas que ustedes tengan con el make up que ustedes tengan traten lo de hacer experimenten con el make up y van a ver que poco a poco les va a ir saliendo bien como dicen no la práctica hacia el maestro verdad entonces mientras sigamos practicando vamos a ir aprendiendo más ok así que no se les olvide ya se me está cayendo esta pestaña también esta ya no ahora es esta pero bueno bueno ya ya me puse los famosos aretitos que siempre me pongo esto es que estos me gustan mucho casi no me gusta que cuelgan mucho los aretes me gustan así cortos tengo uno así que cuelgan pero no no cuelgan mucho son pero ya es con otro tipo de ropa no así con esta con ropa sencilla me puse esta ropa me puse esta blusa me puse unas leggings negras tan fresco afuera y pues vámonos 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 al mol ok cuídense mucho rubor no mucho rubor no tan recalcado ya les he dicho que a lo mejor hay muchas muchachas que les gusta recalcado pero son muchachas son jóvenes y se les mira bien y miren hasta con lentes parezco licenciada mira si les gustó como me quedó déjenme sus comentarios ok ahí en la cajita déjenme sus comentarios si les gustó como me quedó a mí sí me gustó realmente y ya les dije que bueno a mí me gustó pero sí me hizo falta luz ya saben que tengo el foco fundido se los dije como 500 mil veces ¿no? a lo mejor de este yo me lo veo bien a lo mejor porque me hizo falta más luz pero a lo mejor no pero realmente sí me gustó sí me gustó no mucho miren mis amigos me puse esta ropa con estas leggings así se me ve con algo que hago nomás me la subo un poquito de atrás y me la bajo así de adelante pero yo creo que esta ropa está bien me puse unos tenis me voy a poner unos botines pero como que no checa unos botines con esta con esta blusa como que no no va así así me voy a ir ok ok nomás para que vean lo que me puse como resalta todo ok bye